¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Ciencias Naturales. Todos nos conocemos, todos nos cuidamos, aprendizaje esperado. Esto explica la periodicidad, la duración, los cambios en el cuerpo y el periodo fértil del ciclo menstrual, así como su relación con la concepción y la prevención de embarazos. Hoy vamos a ver los cambios físicos en la pubertad de las mujeres y los hombres. En las mujeres se desarrollan sus glándulas mamarias, les crece vello en el pubis, se ensanchan sus caderas y se presenta el ciclo menstrual, que ocurre cuando los ovarios liberan células llamadas óvulos. Este proceso dura más o menos 28 días. En los hombres algunos cambios son el aumento de estatura, les crece barba y bigote, la voz se hace más grave y también los testículos comienzan a producir espermatozoides. Además de conocer esos cambios físicos, también debemos practicar hábitos de higiene y de protección. Para recordar las acciones de cuidado e higiene que puedes poner en práctica, observa el siguiente cuadro. Acciones de higiene y qué debes hacer. Acciones de higiene, bañarse diario. Niñas y niños deben bañarse diariamente. Acciones de higiene, evitar golpes. Al jugar, hacer ejercicio y actividades normales, debes de cuidar de no golpear tus genitales. Cambiar constantemente las tobias sanitarias. Lo hacen las niñas durante la menstruación. Usar ropa interior cómoda, después de ir al baño a hacer limpieza de adelante hacia atrás, visitas médicas, si hay malestares o enfermedades. Ahora vamos a recordar los métodos anticonceptivos. El dispositivo intrauterino. Es el método anticonceptivo que consiste en colocar dentro de la matriz un tubo especial diseñado para ello. Es un método de barrera y, por lo tanto, temporal. Las píldoras, inyecciones y parches. Son tres ejemplos de métodos hechos a partir de sustancias químicas que principalmente utilizan las mujeres. El ritmo del calendario. Es el método que consiste en realizar un seguimiento del periodo de menstruación para predecir cuándo se ovulará. El preservativo. Conocido también como condón. Es el método anticonceptivo de barrera que impide el paso de espermatozoides hacia el óvulo. Hay condón femenino y masculino. Hoy repasamos los métodos que existen para evitar la concepción o embarazo. Lo importante que es conocer nuestro cuerpo y cuidarlo. Decidir cuál método anticonceptivo usar. Eso tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo. Recuerda que tanto hombres como mujeres tienen cambios en la pubertad y todos merecen respeto y comprensión. El reto de hoy. Escribe en tu cuaderno tres adivinanzas sobre métodos anticonceptivos, cambios físicos o ciclo menstrual y coméntalas con tu familia para que aprendas, te cuides y te diviertas. Asignatura español. Vamos a contar historias de terror. Aprendizaje esperado. Emplea referencias bibliográficas para ubicar fuentes de consulta. Hoy veremos un tema que es parte de la identidad de nuestro país y desde luego de la humanidad misma desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? ¿Por qué celebramos la muerte? ¿Cómo surgieron las ofrendas? Utilizaremos el libro de leyendas mexicanas. Leyendas del Día de Muertos. ¿Cuál es el origen del Día de Muertos? ¿Cómo surgen las ofrendas? Origen del Día de Muertos. Época prehispánica. El Día de Muertos es una tradición mexicana de origen prehispánico. Los días de fiesta principales son el 1 y 2 de noviembre. En ese periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre ellas estaba la Mexica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecasíhuatl y Mictlantecutli. Ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían de lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. Mictlantecutli, dios del inframundo, para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Iniciaba con la muerte de algún ser cercano. El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después se amortajaba el difunto con todos sus objetos personales. Posteriormente, el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos. Dentro de la visión prehispánica, el acto de morir era el comienzo de un viaje hacia el Mictlán, el reino de los muertos. La tradición de colocar las ofrendas a los difuntos proviene de la época prehispánica. En ellas se incluían objetos del agrado del fallecido y que habían sido utilizados por él como vasijas, caracoles o adornos de obsidiana. En esos tiempos se realizaban los onpantlis, hileras de cráneos ensartados mediante perforaciones que habían pertenecido a las personas sacrificadas en honor a los dioses, muerte que era considerada un privilegio. El altar de los muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día y así consolarlos y confortarlos por la pérdida, la muerte. Para los prehispánicos, el culto a los muertos era en sí mismo una celebración de la vida. La intención era sentir cerca a las personas que ya habían fallecido. El destino de estos estaba en función de la manera en que habían muerto. Ahora revisemos en dónde buscamos las respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué fue lo primero que revisamos? El título del libro. ¿Qué otro aspecto del libro revisamos? Los títulos y subtítulos. Ahora ya sabemos otra manera de buscar información. No solo podemos buscar por los títulos de los libros, sino también por sus subtítulos y sus títulos, que se encuentran en el índice. Recuerda que el Día de Muertos es una tradición que involucra una gran celebración de la vida, como lo menciona el texto, y entre esas tradiciones surgieron las leyendas que con el paso del tiempo fueron adaptadas. El reto de hoy, elige cualquier libro que tengas en casa y revísalo. Elige un tema que te interese y escribe algunas preguntas sobre lo que quieras saber del tema, y elige una fuente bibliográfica adicional. Revisa los títulos y subtítulos del libro. Si puedes leer en familia más leyendas o cuentos de terror para disfrutar. La báscula es un objeto que tenemos completamente integrado en nuestras vidas, y es que son muchas las aplicaciones que les damos. Actualmente, existen una amplia variedad de básculas cuya forma y dimensiones han sido adaptadas al uso que se les vaya a dar. Las básculas se clasifican fundamentalmente en la función de si son industriales, profesionales o domésticas. En cada una de estas tres grandes categorías, además, es posible encontrar una amplia variedad de modelos, de suelo, de sobremesa o incluso de bolsillo, entre otros muchos. Su origen se remonta hasta la época romana, momento en el cual las básculas consistían en apenas una barra de hierro con un agujero, a través del cual era posible colgarla a otra estructura y anexar con ello dos ejes o brazos diferenciados, uno corto, en el que se colocaba el objeto, cuyo peso se quería conocer, y otro más largo, donde se situaban las muescas que formaban una escala gradada con las diferentes unidades de peso. Esta estructura, formada por dos ejes desiguales, es la que se ha mantenido hasta hoy en día, sin embargo, dicho estilo de báscula no fue el primero del que se tiene constancia. Mucho antes de la época romana, en torno al año 5000 a.C., se calculaba que los egipcios y babilonios ya utilizaban un modelo muy primitivo de báscula. Leamos el siguiente correo que nos manda David. Los fines de semana mi familia y yo vamos al mercado a comprar la fruta para la semana, y a mí me gusta saber cuántos kilos compró en total, y le pido que me dé las cantidades para saber cuánto hay. En esta semana compró tres cuartos de kilogramo de sandía. Dos kilogramos de plátanos, 500 gramos de fresas y un medio kilogramos de melón. 750 gramos de peras. Para saber cuánto compró David, vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué unidades estamos ocupando en el problema? Kilogramo y gramo. ¿Podemos ocupar la tonelada? No. ¿Por qué? Pues porque la tonelada es para pesar cantidades grandes, y ya sabemos que una tonelada es igual a mil kilogramos. La tonelada la utilizamos para separar cantidades grandes, como en la bodega de Don Pepe de la sesión anterior. Ahora, si vamos a resolver el planteamiento de David, tenemos que realizar una suma de las cantidades que compró. 750 gramos más 2,000 gramos más 500 gramos más 1,500 gramos más 750 gramos es igual a 5,500 gramos. En esta semana se compraron 5,500 gramos, que es equivalente a 5.5 kilogramos o 5 kilogramos y medio. El reto de hoy, realizarás el desafío número 13, mayoreo y menudeo, que se encuentra en la páginas 32 y 33 de tu libro de desafíos matemáticos, y pon en práctica lo aprendido en clase. Asignatura e historia, por culpa de un pastelero o aprendizaje esperado, investiga aspectos de la cultura y de la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Para este tema, consulta el video que te dejo en la tarjetita y en la cajita de descripción. Observa el video, alumno y alumna. Con eso me ayudas a seguir creando videos de resumen para ti. El reto de hoy, observa esa pintura. Es una pintura que recrea el punto de vista de los franceses. ¿Cómo podría verse esta imagen desde el punto de vista de los mexicanos? Dibuja en tu cuaderno cómo te lo imaginas. ¿Qué elementos puedes ver? ¿Cómo podemos saber a qué hecho histórico se refiere? ¿Qué sientes al ver la imagen? Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.